dólares por información que lleva la captura de Nemesio Oseguera, el Mencho, quien es considerado el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Más noticias. La estructura de seguridad de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, está debilitada. Así lo aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Cuestionada respecto a los bloqueos en Guanajuato del 10 de marzo, refirió que la organización del marro se está desgastando. Este personaje ya se siente muy cercano. Ya hemos, incluso a su suegro, gente muy cercana a él, ya lo tenemos procesado. La unidad de inteligencia financiera informó que fue negado el amparo que promovió una de las iglesias relacionadas con la luz del mundo y cuyas cuentas se mantendrán bloqueadas. Está relacionada con Nassón Joaquín García, líder de la luz del mundo y preso en Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas, pornografía infantil y violación de una menor. A golpes bajaron del transporte público a un sujeto que presuntamente había acosado a una joven. Uno de los pasajeros le pide que descienda y ante la negativa lo golpea varias veces en la cara. El usuario que grababa le pregunta a la joven si le estaba molestando y esta responde que sí. Algunas mujeres le piden al hombre que ya no golpee al presunto acosador, quien termina bajándose del camión. Estos hechos sucedieron en Monterrey. En redes sociales circula un video donde se acusa a una mujer de abandonar a dos de sus hijos en una tienda de conveniencia como un supuesto castigo y que al ser interceptada por testigos respondió violentamente. En el video donde se observa a la mujer golpeando a la persona que la cuestiona por haber dejado dentro de la tienda a dos niños de tres y seis años. En medio de las protestas contra su gobierno, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, conmemoró los 30 años del regreso a la democracia en el país. Estudiantes chilenos protagonizaron incidentes en las calles aledañas al Palacio de la Moneda, en Santiago. Las movilizaciones coinciden con el segundo aniversario del gobierno de Piñera. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el presupuesto destinado a las pensiones para adultos mayores, niños con discapacidad y las becas para los jóvenes. En el caso de la pensión para adultos mayores son 129 mil 350 millones de pesos. La pensión para personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, son 14 mil. 197 millones. Las becas para el bienestar. En todos los niveles de escolaridad. En el puerto de Veracruz se vendió la gasolina tres pesos menos que en otros municipios del estado. Esto ocasionó largas filas de autos sobre el bulevar Rafael Cuervo en la zona norte de la ciudad donde anunciaban precios de 15 a 16 pesos el litro de combustible. Lo mismo ocurrió en varias gasolineras de Pachuca y Hidalgo. Una mujer que fue drogada y violada con su hija denunció que la Fiscalía de Morelos alteró la carpeta de investigación y, lejos de perseguir a los responsables, decidió acusarla de trata de personas. Durante siete meses le quitaron a su hija hasta que ganó un amparo. Tuve que ir a la Palacio de Gobierno, una huelga de hambre, el cual duró 10 días. Y hoy estuve esos 10 días. La verdad me sentía tan mal. Y tampoco me hicieron caso. Tuve que promover el amparo para que mi hija me dejaran verla porque ya eran siete meses y no la podía ver ni estar con ella. El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, informó que Rodolfo N., padre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, no ha sido vinculado a proceso penal pues su defensa solicitó prórroga de plazo constitucional para aportar pruebas. La familia del científico coaxaqueño arrestado por cargos de espionaje contra Estados Unidos, Héctor Cabrera Fuentes, busca el apoyo de autoridades federales para obtener la visa humanitaria a fin de poder viajar al país vecino donde enfrenta un proceso legal. La familia aseguró que Héctor Cabrera se encuentra bien y está llevando con ánimo su proceso. Porque hasta este momento, pues como lo mencionamos, no ha sido comprobado que él sea culpable. Independientemente de eso, pues él cuenta también con sus derechos. Entonces yo creo que en ese sentido los derechos habría que respetarlos y si dentro de sus derechos está el que su familia esté cerca, pues yo creo que no tendría por qué negarse. Gracias. Gracias. Gracias.